Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que me acabó de llegar este paquete, un paquete que estaba esperando porque tiene los repuestos del Hubsan H502E. Pues les tengo que cambiar unas partes a este, que es el que les voy a enviar porque ya tiene las partes gastadas, sobre todo hélices, para mandarles hélices nuevas. Y para el otro que tengo allí, que básicamente lo tengo que reconstruir. Entonces, aquí está la caja, vamos a abrirla. Y por donde se abre, ya, por acá. Y aquí tenemos abierta ya la caja. Bueno, aquí hay algún papel para amortiguar. Y aquí vienen los repuestos. Viene la... La cámara FPV Y viene una placa base que había comprado. Una placa base y la cámara FPV. Vienen unos... Unos bujes Unos rodamientos De metal Otros plásticos Y un juego de engranajes Vienen Dos juegos De motores De soportes de motores Vienen También A ver, pedí seis No, tres Y tres motores Tres motores de A Y tres motores de B Y El crash pack De cuatro juegos De hélices Eso es lo que traía El paquete Entonces, les vuelvo Y Les recuento Los soportes de los motores Los rodamientos metálicos Y los rodamientos plásticos Los engranajes Una cámara FPV Una placa base Del Hubsan H502 E Un crash pack De ocho hélices Tres motores A Y tres motores Tres motores A Y tres motores B Esto fue Lo que Me llegó En el paquete Estoy esperando otro Que posiblemente Me llega mañana O pasado mañana Con el resto De los repuestos Básicamente Me tocó Armar El otro Drone Desde cero Hablando Con uno De ustedes He oído Comentarios Acerca de que A otras personas También han tenido Problemas Con este drone Y les ha tocado Pedir Los repuestos En lo personal Realmente Ya después De probar Los productos De Hubsan Los productos De Hubsan Prueben Los de gama Media alta No O sea El H502 Es un drone Es un drone Que a pesar De que Al principio Si tienes La suerte De que Te llegue Bien Después Lo vas a tener Que reparar Para que Te funcione Bien El que Pues Afortunados Ustedes Que el que Les voy a mandar Va a quedar En perfecto Estado Pero Normalmente La gente Que lo recibe Cuando lo compra Le llega Con algún Problema Entonces Eso es lo que Les voy a solucionar A ustedes Cuando les mande El drone Porque una vez El drone Está funcionando Bien Se queda estable Funciona Perfectamente Pero El defecto Que tiene Es que La mayoría De las personas Que lo piden De fábrica Siempre Se les complica De alguna forma Ya con esto Me despido Espero verlos En una próxima ocasión Yo soy Desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología Informática Chao